Ella ahora me quiere demandar, porque quiere que le aumente el sueldo Lo que le manda a los pelados, dice que no le alcanza pa' nada Ella ahora me quiere demandar, porque quiere que le aumente el sueldo Lo que le manda a los pelados, dice que no le alcanza pa' nada Ahora tú quieres que te mantenga, te mande plata pa' tu andar tirando pinta No te das cuenta, tan sinvergüenza, que eres ajena y tienes otro que te dé Si te imaginas que yo soy rico y que a tu novio tengo que mantener No estás ni tibia, búscale oficio, porque conmigo pierdes el año mujer Y si tú me quieres demandar, anda muy bien, lo puedes hacer Pero deja de fregar y fregar, que el aumento no vas a tener Pero deja de fregar y fregar, que el aumento no vas a tener Arle y Anamari, las hijas de Teresa Alcia, la veterana en la familia En Rusia nos vemos Yamit Ledesma, el duro de la droguería Adrián, Adriana, Ángel y yo, Liz Cali ¿Cómo los quiere el profesor Briseño? Tú te fuiste para no regresar Así me dijiste esa que el día Y a este negro lo trataba mal Dije porque plata no tenía Ingeniero Isaid Ruiz Tú te fuiste para no regresar Así me dijiste esa que el día Y a este negro lo trataba mal Dije porque plata no tenía Hoy no comprendo tu desespero ¿Para qué me llamas si ya tengo otra mujer? A otro perro con ese hueso Déjame quieto que tengo un nuevo querer Soy responsable, no tengo dudas Y el compromiso con mis hijos sé cuál es Desolvidando tanta locura Porque el aumento no lo vas a tener Y si tú me quieres demandar Anda muy bien lo puedes hacer Pero deja de fregar y fregar Que el aumento no vas a tener Tony Sotelo Pero deja de fregar y fregar Que el aumento no vas a tener Y si tú me quieres demandar Anda muy bien lo puedes hacer Pero deja de fregar y fregar Que el aumento no vas a tener Y si tú me quieres demandar ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!